Buenos días queridos amigos, nueva edición de Gancho y Gros TV, esta vez para referirnos en la continuidad de nuestro análisis categoría por categoría en Argentina de los livianos, la categoría de 61 kilos 235 gramos, en la que en forma similar a la super pluma estamos hablando de consumo interno salvo también honradísimas excepciones pero que habrá que ver si en el futuro los chicos que vamos a nombrar pueden mejorar, pero hay otros que ya el cuarto de hora en el exterior parece haberse pasado, han tenido sus chances y las han perdido, tanto algunos un poco más jóvenes como otros más veteranos, le agradecemos a Betty Grass, fabricante mayorista de artículos, limpieza y perfumería, centro empleado de comercio de Quilmes, fábrica de pastas La Barca, panadería y confitería La Argentina, neumáticos corrientes, restaurante Nuevo Dardo, Club Quilmes Oeste, Joya Joaquín, café Pizzeria Del Biógrafo, soluciones IG, servicio técnico de extradomésticos y Cardoso Hogar Grupo Gaona. Decíamos que el liviano para poner en contexto cómo está en los rankings mundiales y a ver si el argentino sonó, decimos que en la AMB, donde manda el inglés Anthony Crolia, no hay ninguno en el Consejo Mundial de Boxeo, donde manda el venezolano que estuvo radicado mucho tiempo en Japón y ahora ha cruzado hacia Estados Unidos, el mítico Jorge Linares, tampoco hay, entre los primeros 15 al menos son los que puedan retar al monarca, en la FIB está vacante, el centro, la corona, así que, y tampoco hay argentinos, y solamente entre la OMB, este, está justamente Fernando Saucedo, ¿no es cierto? Es el único que está en todos los rankings mundiales, donde manda también el británico Terry Flanagan. Lo que decíamos los de Saucedo es un poco raro, lo decimos días pasados, ayer, que bueno, se da el hecho de que Saucedo está rankeado en liviano, pero en la parte mundialmente, pero en Argentina está como super pluma. Pasamos a analizar, el campeón argentino es Pablo Barbosa, el rosarino que viene de perder frente a Jonathan Barros, habiendo bajado de la categoría para tener en su oportunidad, el campeón sudamericano, este, lo tenemos justamente a Brian Sars, al santafesino, perdón, a Javier Clavero, el cordobés que ganó para nosotros sin merecerlo, le quitó el título al pampeano Sergio Gil, y bueno, este, se promete quizá en algún momento una, una revancha, hay que tener en cuenta también a Javier Clavero, que está en el cuarto lugar del ranking mundial, con una carrera, entre todos, bastante protegida dentro de su provincia natal, que estuvo muy, muy activo en 2015, ganó sus siete combates, seis de ellos, tiene 16 ganadas y una derrota con cinco knockouts. En el primer lugar y en el segundo están dos boxeadores también veteranos, uno más que el otro, pero que tuvieron sus chances también de progresar y no la pudieron aprovechar. Por un lado, el tucumano santiagueño Cristian Coria, ya con 33 años, que ha peleado en su momento por título argentino con Ríos, y Gabriel Puñalef Calfín, que ahora también moviendo un centro liviano, un super liviano, da el peso más arriba, más abajo, pero nunca se puede encuadrar justamente en liviano, menos que para nosotros, donde mejor tiene para dar. El zurdo va con el perrito Víctor y ahora en los próximos, en los próximos días, con Gustavo Víctor. Tercero elegimos Brian Sarsa, Santafecino, que es campeón latino tras, este, vencer en su momento a Nahuel Galesi, que se programa aparentemente haber una revancha en febrero. De ahí hacia abajo tenemos a Raúl Centeno, el cordobés, que también venía bien y tuvo algún que otro tropezón hace poco tiempo y está, no digo en Nostracimo, porque va a volver a pelear en poco tiempo en las jornadas veroniegas. Sergio Gil también es un chico que era campeón sudamericano, que lo perdió, tal cual dijimos, con Clavero, que hasta peleó en Rusia y peleó también dando ventaja de peso, peleando con Fernando Saucedo, digamos, estando más pesado él que Saucedo, no es cierto, pero fue de visitante a Varela el otro año, no le fue bien, tiene para progresar, pero tendrá que cuidarse, ir eligiendo los rivales y saldar algunas deudas para salir con más coraje, más ganas al exterior. Después, en el puesto 7 tenemos a Damián Yapur, que venía muy bien, pero en 2015 fue bastante irregular, perdió las dos últimas peleas, alguna en forma polémica, digamos, pero cuando tuvo que dar ese salto de calidad, por una razón u otra, todavía no lo pudo dar. Confiamos que el Pupilio Olemos puede salir adelante porque tiene realmente con pie. En octavo lugar tenemos al chubustense Sebastián Aguirre, que se dedicó acá en Buenos Aires, que venía invicto en 12 peleas, pero al haber perdido con Horacio Cabral, en categoría también super... hay perdido en Livianos también, perdió su invicto y un poco también de confianza en su último combate, esperemos a ver si puede mejorar porque tiene una mano muy potente. En el noveno lugar tenemos un Patricio Pedrero, el momento lleno, con muy poca actividad, que también cuando tuvo sus chances para surgir internacionalmente, defeccionó, está a veces en una nebulosa, que pelea, que no pelea, me entona un poquitito aflojo, parece que el cuarto de hora suyo pasó, aunque todavía está rankeado. Y por último no hay que tener a un Brian Chávez, el décimo puesto, que está invicto en 8 peleas, con 2 knock-out. Viene realmente bien, tiene muy buen boxeo, suyo, zurdo, de la familia, por supuesto, de la dinastía de los Chávez, pero en los últimos dos combates, no... si me dice esto que los ganó, pero le costó superar a León y a Gorocito, a los que le terminó ganando bien, pero su rictus denotaba que él no había estado como tenía que estar un boxeador de sus características y su nivel, ¿no es cierto? Así que esperamos mucho más del San Miguelino Brian Chávez, a ponerle el ojo, como resumen, a Brian Salsa, a Javier Clavero y bueno, y ver qué pasa con Sergio Gil también, de cara al futuro. Así que bueno, otra categoría en la que no he destacados en el exterior y que por un tiempo parece que tampoco los va a ver. Nos despedimos recién de la Cardoso Hogar Grupo Gaona, Soluciones IG, Servicio Técnico Nuestro Doméstico, Gimnasio Zona Fitness, Café Pizzería del Biógrafo, Joya Joaquín, Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo, Neumáticos Corrientes, Panadería y Confitería La Argentina, Fábrica de Pastas La Barca, Centro de Comercio de Quilmes y VTRA, Fábrica Antimayorista de Artículos de Limpieza y Perfumería. Queridos amigos, nos vemos en la brevedad con otra edición de Gancho y Cross.